Música Gracias. 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 Damos comienzo a la gran fiesta de la Virgen del Patrocinio, San Patrono de Milagro. Comenzamos ya ayer con la novena y durante los nueve días la novena permanecerá la imagen en la parroquia. Entonces las misas las tendremos cada día en la parroquia en lugar de aquí en la ermita. Y el domingo siguiente tendremos la misa a la tarde también a las seis en la parroquia y a continuación será la bajada de la Virgen. Los atornos acompañando a nuestra madre, la Virgen del Patrocinio. Comenzamos ya pues la procesión con la oración que más le agrada a la Virgen con el Santo Rosario. La Virgen del Patrocinio La Virgen del Patrocinio La Virgen del Patrocinio Dios te sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendita tú. Dios te sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y 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 bendita tú eres de todas ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! María, Madre, Gratia, Bendidad, Madre Misericordia, enciéndenos, Señora, de nuestros enemigos y apáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Segundo misterio, la excepción del Señor a los cielos. Adiós. Adiós hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¡Gracias! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la misión, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la misión, amén. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gracias.